Me duele mucho asimilar Sabes que siempre te amé demasiado Problema tras problema y nunca pudiste Aceptar tus errores y tus descaros Y ahora que vienes según muy triste Pretendes con lágrimas solucionarlo Los avisos siempre fueron tan frecuentes para ti No lastimes a este corazón Porque un día te vas a arrepentir Y con esta ya van cien veces que hablas llorando Que te perdone que te habías equivocado Ya lo has pensado, no soy tan malo Y que te duelen mucho todos mis rechazos Déjame de ti, yo no hablo las cosas en vano Hoy tus errores pesan más que un dinosaurio Si hoy tus ojos están llorando Lo siento mucho, no puedo solucionarlo Y si me duele verte triste Pero tienes que aceptar Que ya no te amo Y esta si va con estilo Pero con estilo italiano chiquita Los avisos siempre fueron tan frecuentes para ti No lastimes a este corazón Porque un día te vas a arrepentir Y con esta ya van cien veces que hablas llorando Que te perdone que te habías equivocado Ya lo has pensado, no soy tan malo Y que te duelen mucho todos mis rechazos Pero a ver ti yo no hablo las cosas en vano Hoy tus errores pesan más que un dinosaurio Si hoy tus ojos están llorando Lo siento mucho, no puedo solucionarlo Y si me duele verte triste Pero tienes que aceptar Que ya Que ya no te amo